Es un proyecto, ya llevamos cinco ediciones, que se celebra en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Politécnica. Entonces, cada año hay un comité de expertos que viene a la facultad, evalúa los trabajos expuestos y a partir de ahí se plantea una exposición que se realiza al cabo de un año. Los alumnos lo que han hecho es colonizar, entre comillas, en la lectura positiva del término colonizar. Es decir, consistiría en que plantan semillas, cultivan espacios desiertos no habituales donde se plantea la exposición de un trabajo artístico. Supone un esfuerzo añadido, porque no es un cubo blanco, pero esto es lo interesante también. Es decir, cómo los alumnos han sido capaces de desarrollar un proyecto, entrar en competición con un espacio no convencional para la exhibición artística y dominarlo, digamos, domesticarlo a partir de la introducción de proyectos artísticos. Me llamo Rosa Fernanda y llevo esta vez tres meses fuera de mi país. Estuve como migrante dos años aquí en España. Intentamos contactar con instituciones, facilitar y mediar para que esos proyectos tengan lugar. Yo creo que esto es muy, muy importante porque es un mundo, el de la cultura y en general el del arte, bastante frágil. Para el espectador genera un espacio de sorpresa, es decir, viene al Iván y se relaciona con propuestas que en el concepto tradicional de un museo, mausoleo, dedicado solo a las obras grandes o a los grandes y conocidos artistas, está muy bien porque acoge las propuestas más jóvenes. Gracias. 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 Gracias.